Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, hoy os quiero contar una cosa que es que voy a hacer una reparación, una vivienda, una unifamiliar con una cubierta inclinada y tenía unos problemas de condensaciones en el interior porque tenían mal aislado todo el tema de la cubierta y todo eso. Entonces, la cubierta inclinada estaba ejecutada con Tadik y los conejeros y nada, pues como hemos hecho, son unos agujeros que he aprovechado para enseñarlos. Bueno, pues voy a dar la vuelta y os lo enseño. A ver, por aquí. Vale, bueno, ¿lo veis? Esta es la cubierta inclinada, ¿vale? Ahí arriba también está inclinada, entonces tenían humedades, tenían unas filtraciones y aquí se han hecho unos agujeros para poder acceder a la cámara de la cubierta y poder meter el aislamiento. Vale, entonces, para los que estáis estudiando, que sepáis lo que son los tabaquillos conejeros es que este tablero de aquí arriba, a ver, este tablero de aquí arriba se apoya en unos ladrillos que están puestos en este forjado, haciendo la inclinación. Vamos a verlo. Seguir dentro. Aquí se ve. Vale. Bien, este es el forjado. Vale, como veis, esta parte no tiene aislamiento. Y luego esto son los tabaquillos conejeros que, por cierto, no tenían tampoco ventilación entre ellos porque los tabaquillos tienen que ir ventilados de unos a otros para que no se creen cámaras estancas sino para que el aire circule entre una cámara y la otra. Entonces, veis, este sería uno, allí al fondo se ve otro y así se van poniendo sucesivamente con la inclinación, de manera que luego sobre estos tabaquillos se apoyan unos bardos y se hace la cubierta. Y sobre estos bardos, pues ya una capa de compresión, las tejas o lo que haga falta. Y ahí, pues ya, le estamos colocando el aislamiento para que no tenga problema. Vale, pues nada, esto era lo que os quería contar. Espero que os haya servido. Nos vemos en próximos vídeos. Gracias.